Hola a todos, una vez más bienvenidos al canal de Filósofo 777 y en su primera intervención como representante de Venezuela ante la OEA, Gustavo Tarré Briseño, quien fue designado por la Asamblea Nacional y fue admitido, el día de ayer tuvo que reconocer que Venezuela le debe una cantidad de 12 millones de dólares a la OEA. En lo que fue su primera intervención en la Organización de Estados Americanos, tras ser designado por el presidente Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, reconocido por más de 50 países Tarré Briseño, dijo a la prensa, le vamos a pagar una vez cese la usurpación en Venezuela todo ese dinero, así lo dijo el diplomático en Washington. Recordamos que Tarré asumió el día de ayer como embajador del Parlamento de Venezuela, cuando fue designado el 10 de abril y reiteró su compromiso absoluto con el pago de esa deuda, aunque explicó que como se trata de una deuda tan importante, pedirá al organismo un plan de pago para afrontar la deuda de manera progresiva. El gobierno del presidente venezolano usurpador Nicolás Maduro, en teoría, tiene la responsabilidad absoluta de pagar esos 12 millones de dólares para completar su retirada de la OEA que solicitó hace dos años y que se consumaría este 27 de abril. Sin embargo, la Secretaría General de la OEA, liderada por Luis Almagro, considera que el proceso de salida ya quedó suspendido desde que el 23 de enero la Asamblea Nacional decidió garantizar la permanencia del país suramericano en el organismo. Dada las circunstancias, Tarre Briceño, asegura, pues bueno, como vamos a continuar en la OEA y el compromiso era cancelar esa deuda, pues sí se va a pagar, sí se va a pagar, pero se va a pedir un plan de pago negociado. Nicolás Maduro sigue dejando a Venezuela en ruina por un lado y por el otro, pero no importa, vamos a salir al frente con la ayuda de Dios primeramente, saldremos más que vencedores. Esta es la información que les quería traer el día de hoy, si aún no te has suscrito al canal, suscríbete, regálame un like, dale clic a la campanita para que te llegue la notificación y como siempre recibe un abrazo rompecostillas en esta Semana Santa, en este día de unidad y de fe, a pedir a Dios sobre todas las cosas que nos dé la iluminación para poder buscar la salida más rápida a esta crisis venezolana y eso sí, no le dejemos todo a Dios porque así no se resuelve absolutamente nada. Un abrazo, mil bendiciones.